El miércoles 29 de junio finalizó el primer encuentro regional sobre diseño e implementación de programas de empleo que beneficien a poblaciones en condición de pobreza, desempleadas o que pertenecen a la economía informal. El encuentro de tres días buscó fortalecer y desarrollar capacidades para el diseño de políticas públicas de empleo y que así los gobiernos brinden oportunidades a través de diferentes mecanismos como, por ejemplo, inversiones de infraestructura, desarrollo de emprendimientos productivos, entrega de microcréditos, entre otros, para dinamizar la economía de cada país. Este tipo de intervención, este tipo de respuesta de promover el empleo público en inversiones de interés de desarrollo local o de interés de desarrollo comunitario a nivel local, es una herramienta, es una, digamos, una medida de política que creo que beneficia incluso estas respuestas post-desastre. Entonces, claro, los retos pueden ser diferentes o los grados de desarrollo de los países y de los mercados laborales también tienen sus diferencias, pero hay algo que los une, que es cómo llegar más a nivel local también con las políticas de empleo. Y este tipo de intervención creo que contribuye a eso, ¿no? Y integrar empleo con protección social, integrar el empleo con el combate a la pobreza a nivel local. Este programa específicamente es para tomadores de decisiones, o sea, se capacita, pero también lo que buscamos es que de aquí surjan alternativas innovadoras para programas de empleo público en la región. Responden totalmente, nuestro estatuto orgánico dice que la Universidad de Costa Rica tiene que tener impacto en la sociedad costarricense, buscar sobre todo beneficiar a aquellas poblaciones vulnerables y buscar la equidad social y estos programas contribuyen a ese objetivo institucional. Como resultado de este encuentro, la Organización Internacional del Trabajo se comprometió a dar seguimiento a través del CICAP-UCR a las iniciativas regionales que surgieron para fortalecer el empleo público para poblaciones vulnerables en nuestra región.